Hace tiempo Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es tan triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieto, linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te pido ni te ruego que me quieras Solo quiero que me escuches mi ranchera El cariño que mi vida te ofreciera No lo niegues, prieta linda, no lo niegues Dime que me diste prieta, linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado No lo niegues, cariño no ha cambiado Es tan triste querer más No lo no 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 nah